Esténdal puso su espejo a lo largo de un camino. Al margen del talento del milanese y de la escasez del mío, yo lo he puesto a lo largo de una playa insular. Crónicas que son breves relatos, donde el escritor Antonio Mateos Muñoz crea casi una apología de la trivialidad. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com